La Biblia menciona al menos cinco veces a un misterioso ser llamado Leviatán, un monstruo de varias cabezas y que escupía fuego por su boca. Muchos se han preguntado si habrá sido un animal real este Leviatán o si se trata de simplemente un símbolo. Hoy veremos todo esto aquí en este video y analizaremos varios datos curiosos. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal, estimado hermano o hermana? Gracias por estar sintonizando nuevamente uno de nuestros videos. Si es primera vez que nos miras, mi nombre es Hacier Rodríguez y aquí en ¿Qué dice la Biblia? subimos videos para responder a tus preguntas más difíciles acerca de Dios y su palabra. Así que si deseas seguir aprendiendo, suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bien, al leer los pasajes bíblicos que hacen alusión a este Leviatán, podemos llegar a la conclusión de que se trata tanto de un animal real como de un símbolo. Permíteme explicarle. Cuando Job habla acerca de este monstruo en el capítulo 41 de su libro, se refiere a él como un animal real que existió o incluso que todavía existía en su tiempo. Recordemos que Job es uno de esos libros más antiguos de la Biblia, por lo que se remonta a los primeros años de la humanidad sobre esta tierra. Es posible que en ese tiempo existieran los famosos dinosaurios por los que mucha gente pregunta hoy en día, los cuales quizás se extinguieron en algún momento de la historia. Este Leviatán tenía rasgos terribles. Por ejemplo, dice que de su nariz salía humo y de su boca fuego. Tenía unos dientes aterradores, una piel muy fuerte e impenetrable y era un animal ausente de todo temor. Me llama la atención que cuando Job habla acerca del Leviatán, habla con características, como si el lector supiera de lo que se está tratando. O sea, era algo conocido de la época. Asimismo, en Isaías 27 vemos que el Leviatán es una especie de serpiente veloz y que es un dragón también que habita en el mar. También el Salmo 104 confirma que este animal fue una creación de Dios y que habita en lo profundo del mar. Y como si fuera poco, el Salmo 74 va a entender que este monstruo tenía varias cabezas, realmente es un ser tenebroso. Todo indica que se trataba de un animal real que existió en el pasado, muy probablemente un dragón como lo conocemos más hoy en día. No creemos que sea un animal común y corriente como un cocodrilo ni nada por el estilo como algunos han pensado, sino que se trató de un monstruo real, así como también muy posiblemente existieron otros animales gigantes e impresionantes que ya aparentemente no están entre nosotros. Creo que una de las preguntas más misteriosas es si todavía existe hoy en día este dragón en algún lugar de lo profundo del mar o si se extinguió ya en el pasado. Déjame saber abajo en los comentarios qué piensa usted sobre esto. Realmente es un misterio, ¿verdad? Ahora bien, a pesar de que fue un animal real como creemos, también es verdad que se usa mucho como un símbolo. En la Biblia se usa muchísimo la palabra dragón o Leviatán para referirse a Satanás. Por ejemplo, en Esaías 27 se habla del juicio para el Leviatán y el dragón en el día final, pero yo creo que ahí está hablando en términos espirituales o simbólicos y no del animal real que existió. En Apocalipsis especialmente vemos a Lucifer siendo identificado como un gran dragón que le dará su autoridad a la bestia, o sea, el anticristo. Parece que se usa la figura del dragón para hablar de Satanás por lo espantoso de su persona y el daño que ocasiona al hombre. Recordemos que él era antes un ser de luz, pero que debido a su rebelión terminó convirtiéndose en alguien horrible y espantoso. En la descripción les voy a dejar un video muy interesante que tengo acerca del tema. Así que el Leviatán fue posiblemente un dragón marino que existió en algún momento de la historia, obviamente creado por Dios y que quizás ya se haya extinguido, no lo sabemos. Pero también es usado el nombre del Leviatán o dragón para hacer alusión en la Biblia a Satanás y su reino malvado. Y ya que estamos hablando de Satanás y su reino, no puedo terminar este video sin darte una gran noticia. Porque sabes que aquí en que dice la Biblia no solamente te damos información, logos, sino que también te damos rema, palabra de Dios para tu vida. Y la gran noticia que se aplica a tu vida es que ya Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y un día este será echado en el lago de fuego para siempre. Dice Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás y lo ató por mil años. Y luego dice que después de los mil años el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre donde ya estarán la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estimado hermano, quiero terminar con una palabra de ánimo para ti diciéndote que si estás en Cristo hay victoria para ti. Sé que estás en una batalla, es verdad que muy posiblemente estés pasando por un tiempo de guerra, aflicción, dolor, pero te aseguro que si te sostienes de la mano de Cristo tendrás una gran victoria porque él nos llama a nosotros más que vencedores. Déjame saber abajo en los comentarios qué piensas sobre ese tema tan interesante y comparte el video en tus redes sociales para que otros también lo puedan ver. Les quiero decir algo, hoy supuestamente tenía pendiente sacar un video donde iba a hablar sobre la famosa, ustedes saben, en esta inyección que han creado para solucionar este catarro internacional y les iba a dar mi parecer al respecto si yo me la iba a poner o no, pero por razones personales no pude publicarlo hoy. Sin embargo, es posible, muy posible que el miércoles que viene haga ese video prometido hablando sobre el tema y diciéndole si me pondré o no esa medicina. Así que si te interesa que lances el video déjanos un fuerte like y si llegamos a los 30 mil likes les prometo que el miércoles que viene hablaré del tema. Digo siempre esto porque me interesa saber cuántos de ustedes están interesados en esos temas para saber que van a ser de bendición esos videos para ustedes. Así que déjenme saber dejando un fuerte like y nos vemos en el siguiente video Dios mediante. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.